Imagínate por un momento que eres un guerrero Eres un guerrero quizás con un dolor o con una contrariedad Y vas a una ciudad donde sabes que hay un gran secreto Que está allí esperando para ti O eres una amazona que ha entregado su corazón en cada tarea Que ha hecho en el pasado, con los hijos, con la familia, con la vida en general Y también vas a esa ciudad Donde sabes que hay un mensaje dulce para ti Donde sabes que hay una apertura de puertas para ti Donde podrás entregar por fin ese mensaje Es que los halcones somos así Somos aves mensajeras Traemos un mensaje y nos rompemos el corazón por darlo Por eso he organizado un taller que se llama El cuento de tu vida Donde utilizo técnicas de reversing para liberar la respiración a nivel físico Y conectar rápidamente con tus posibilidades Utilizo la programación neurolingüística Y por supuesto toda aquella información sabia e interesante Que he acumulado durante muchos años Y que tú también conoces Porque tú, un buscador, una amazona buscadora Ya has ido a todas las escuelas, de todos los palacios, de todas las grandes ciudades Visibles e invisibles por ahí Y te han dicho siempre lo mismo Te han estado diciendo No hay nada nuevo, nada inventarás Esto es un sacrificio muy duro Todo eso Tú ya lo conoces Dile no Porque ya sabes hacerlo Y con la seguridad que te da Tu intuición interior Ve a las puertas de esa ciudad Y llama a ellas Blom, blom Y entra Allí contarás el cuento de tu vida Y este cuento Tú sabes Que está lleno de entusiasmo Está lleno de pasión Está lleno de ganas de compartir Porque esas historias que llevas cargando desde tanto tiempo dentro de ti Están reventonas como fruta madura Y quieren salir Y van a salir Por eso te invito a que abras las puertas de la gran ciudad Y entres en el taller Para contar ya El cuento de tu vida Tanto si escribes Como si eres un cuentacuentos O una cuentacuentos Puedes ahora Lograr eso Que cuando cuentes O cuando lo pongas por escrito Ya entonces sí comuniques Y que todos lo sepan En la ciudad Y en toda la orbe Un corazón Le está hablando A otros corazones Te espero ahora En mi taller Cuenta el cuento de tu vida Toma esa decisión Ahora Tienes un poco de tu vida Tienes un poco de tu vida